Ahora es Juanjo Paisano San Antonio de Padua Es fiesta Su cultura, su tradición Es la feria Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aprovechelo Ahora, ahora, puerta, puerta Mira nomás, que chulada Ahí te va el choqui, se va El choqui sigue, reparo Esto se aplaude Venga el aplauso, el choqui sigue El choqui se va El choqui se agarra, échenselo para el centro El toro se anda pegando Échenselo para el centro El toro se anda pegando Lazo, plazo, plazo Lo está cazando Ahora es Juanjo Paisano San Antonio de Padua Lo está cazando Ahora es Juanjo Paisano San Antonio de Padua Es fiesta Su cultura, su tradición Es la feria Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aprovechelo Ahora, ahora, puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta Mira nomás, que chulada Ahí te va el choqui, se va El choqui sigue Reparo El choqui se agarra, el choqui se agarra Échenselo para el centro El toro se anda pegando Échenselo para el centro El toro se anda pegando Plazo, 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 plazo El toro se anda pegando La monta está dada El compromiso está cumplido Qué perra monta Verdad de Dios Con el perdón de la palabra Cuidado, cuidado Oye, dónde está el aplauso ¿Dónde está el aplauso público? No se vayan, no se vayan